Hola, ¿qué tal? Soy Lella White y hoy quiero hablar contigo acerca del enunciado aclarador de Access Consciousness. ¿Qué es esto del enunciado aclarador? Es una frase que cuando la escuchas por primera vez te rompe todas las estructuras del cerebro. Y tal vez soy un poco exagerada, pero te lo voy a decir y me vas a decir si no es cierto. Acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. ¿Qué dijo? No tienes que entenderlo para que funcione. Básicamente es una varita mágica que se hace cargo de todos los juicios que tienes acerca de las cosas. Y los juicios son lo que te limita. Entonces te lo voy a explicar un poquito para que lo entiendas. Acertado y equivocado son todos los lugares en donde decidiste que este tema del que estemos hablando, no importa cual sea, es correcto o incorrecto. Después, bueno o malo, obviamente, que es bueno o es malo. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, del dinero. ¿Qué decidiste que es acertado de tener dinero o equivocado de tener dinero? ¿Qué decidiste que es bueno de tener dinero o la manera buena de conseguir dinero? ¿Y qué decidiste que es malo de tener dinero? Después tenemos podipoc, que son las siglas en inglés de punto de creación y punto de destrucción. Es donde destruyes tu saber para crear un punto de vista que te limita. Podipoc. Todos los nueve son una serie de preguntas que tienen que ver con todo donde decidiste que hay una ganancia, todo donde decidiste que hay una pérdida, todo donde decidiste que hay un premio. ¿Quién eres con relación a este tema? ¿Dónde te colocas con relación a este tema? Pero básicamente son nueve capas de porquería que tienes colocadas encima de este tema del que estamos hablando. Después, cortos, chicos y más allá, son los últimos tres. Se trata de tres tipos de energía específicas. Uno tiene que ver con todos los lugares en donde decidiste que hay algo que te hace más o menos con este tema. Otro es cuando tienes estos temas que vuelven una y otra vez, como burbujas de jabón, y tú por más que tratas de quitar las burbujas, no cambia. Por más que tratas de lidiar con algo, se regresa en el mismo nivel. Básicamente son esas energías. Y los más allá son estas energías en donde te quedas congelado. Por ejemplo, el día que te encuentras con un perro, te trata de brincar encima. O el día que, ¿te acuerdas cuando tuviste tu primer celular y te daban un giga y luego después te daban 25 pesos el mega? Y tú pensabas que un giga te iba a durar muchísimo tiempo. Y cuando te llegó el primer recibo, en lugar de pagar lo que te decía tu plan, ibas a pagar el doble o el triple. ¿Sabes de qué estoy hablando? Esta sensación de, ¡ah! Te quedas congelado ahí. Eso es un más allá. Y obviamente te congela en el tiempo. Entonces, ¿cómo funciona el anuncio de aclarador? Por ejemplo, estábamos hablando del dinero. Todos los puntos de vista que tienes cerca del dinero que te impiden tener dinero. Los destruyes y descreas, por favor. Tú tienes que contestar, ¡sí! Y yo digo, ok, gracias, acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc. Todos los nueve cortos, chicos, y más allá. Soy Elella White. Gracias por estar aquí. Si te interesa lo que estoy compartiéndote, suscríbete en el botón. Gracias.